¿Qué te puedo decir que se siente? Una emoción inmensa, un orgullo increíble de haber recibido a tanta gente en este hoy comité de campaña donde estamos los cuatro partidos que formamos la Alianza Todos Unidos y bueno, una emoción enorme de tener toda esta gente de la lista laburando a pleno, codo a codo con nosotros y bueno, ahí viene una de las damas de nuestro equipo que también la teníamos afuera así que, no, inmensa la emoción y el orgullo de haber armado este equipo es increíble Bueno, ¿qué se viene para Corral de Bustos? Ya oficialmente candidato a intendente hoy hablando de las propuestas en sí ¿Qué se viene? Y se viene un cambio de ideas de Corral de Bustos se viene un cambio de imagen nosotros creemos un Corral de Bustos más pujante un Corral de Bustos donde las obras y servicios públicos de nuestra ciudad sean mucho más eficientes que lo que son hoy y bueno, tenemos un grupo de trabajo increíble donde cada uno de los que forman el equipo saben de un tema en particular entonces, esto hace que mi responsabilidad como candidato y como cabeza del equipo sea solamente saber dirigir y saber jugar la pelota hacia cada costado que corresponda porque cada uno de los que nos acompañan están en un tema específico ¿Cuál es su haz de espada? Decimos, este tema hace falta en la ciudad es principal el haz de espada del partido Nuestro haz de espada es, por un lado, la obra pública continuar con la obra de cordón de cloacas por gestión municipal ampliar a lo mayor posible el cordón cuneta y la parte de iluminación y después un fuerte trabajo en acción social y en la parte de salud que es primordial tener en la salud no una medicina luego de la enfermedad sino una medicina preventiva y eso es lo que vamos a tratar de hacer con nuestra cabeza de equipo en salud como el turco ¿Cómo van a comenzar de cara a lo que es la semana próxima y ya los últimos días de cara al 19 de abril? No, la semana próxima es ya, es mañana mañana a las 10 empezamos, seguimos con reuniones en las distintas instituciones de nuestra localidad y a la tarde tenemos todos los equipos armados para empezar a caminar distintos sectores de nuestra ciudad cada equipo llevará las plataformas de gobierno iremos golpeando las puertas de los vecinos contarles nuestras propuestas e invitarlos a que se sumen a este cambio La última, ¿por qué te tienen que votar? ¿Por qué el vecino de Corral de Bustos te tiene que elegir a vos como intendente? Me tiene que votar en primer lugar porque soy el más joven de los tres candidatos y el que tengo la cabeza más abierta y segundo porque con el equipo que formamos le decimos a nuestra gente que lo mejor está por venir que vamos a ser el Corral de Bustos que todos soñamos